Necesitamos un bello floreo para el marquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A los pocos chocones! Me parece el doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Una feliz mañana de sábado amables oyentes de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. A ustedes y a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas virtuales, en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube. Y en Twitter somos arroba senado govco, siempre con el numeral Voces del Senado. Les decimos muy buenos días. Iniciamos la emisión de hoy, sábado 21 de noviembre, contándoles que esta semana en la plenaria del Senado fueron aprobadas dos proposiciones enfocadas en ayudar a la población afectada por las catástrofes climatológicas sucedidas recientemente en San Andrés y Providencia. La primera proposición presentada por el senador del Polo Democrático, Alexander López, para apoyar a las soluciones que desde el gobierno se realicen para el archipiélago. Poniendo en principio un aporte de dos millones de pesos de nuestro salario, en principio, entendiendo pues la posibilidad que se tenga también de generar recursos adicionales, entendiendo pues que la tragedia no se detiene y el IDAN informa nuevas tormentas y nuevos fenómenos climatológicos adversos a la población colombiana. Entonces, de hecho, es un primer aporte y obviamente debe abrirse la discusión general de este Congreso para apoyar con mayor contundencia a las poblaciones en estos territorios más afectados. Por su parte, y de acuerdo con la bancada del Caribe, la senadora liberal Laura Fortish habló de la proposición aprobada en la que se creara una subcomisión para hacer vigilancia y seguimiento de las medidas aprobadas tanto por el gobierno como por las entidades estatales, con el fin de dar solución a los damnificados por esta tragedia. Señor presidente, hemos presentado junto con 29 congresistas una solicitud tanto a la mesa directiva de Senado como a la de Cámara para la creación de una comisión accidental. Resaltamos la labor que viene haciendo el gobierno nacional y este es momento de que acompañemos y trabajemos juntos. Una comisión accidental para hacer propuestas, una comisión accidental para analizar las medidas y también para hacer seguimiento de estas. Con esta noticia, amables oyentes, los invitamos a la emisión del día de hoy para que se enteren de que otros proyectos y debates tuvieron lugar esta semana en la Cámara Alta del Congreso. Bienvenidos. Estos temas fueron noticia esta semana. 540.000 familias caficultoras se beneficiarán con la aprobación del proyecto que establece el café como bebida nacional, iniciativa aprobada en plenaria del Senado. Avanza, iniciativa que busca elevar a Puerto Colombia Atlántico a la categoría de distrito turístico. Proyecto de ampliación del cupo de endeudamiento externo e interno aprobado en comisión tercera, iniciativa pasa a estudio en la plenaria. Dos iniciativas en favor del acceso a Internet como servicio público y de la creación del Registro Único de Instrumentos Musicales. La Comisión Segunda aprobó un paquete de proyectos, entre los que se destacan exaltar la memoria de la vida y obra del escritor bogotano Alfredo Molano, así como de homenajes a varios municipios del país. Tras intenso debate por las primeras conjuntas, avanza en el legislativo proyecto que reforma el Código Electoral Colombiano. Vía libre para proyecto de ley por medio del cual se promueve el acceso de quienes hayan prestado el servicio militar obligatorio a la educación superior. Los detalles en minutos. Regulación de las cláusulas de no competencia y beneficios tributarios para empresas que empleen jóvenes tuvieron luz verde en comisión tercera. Bienvenidos a Voces del Senado. Iniciamos Voces del Senado con una buena noticia. Fue aprobado en la plenaria el proyecto de ley 065 de 2019, por medio del cual se adoptan medidas para contribuir al bienestar del sector cafetero. Esta iniciativa incentiva el consumo interno, al igual que autoriza la creación del programa de donación Quiero a los Cafeteros y declara el café como bebida nacional. La medida, que beneficia a 540 mil familias caficultoras, tuvo ponencia del senador liberal Rodrigo Villalba, quien expresó. Y como lo indica, pues se trata de un sector que el país quiere y aprecia muchísimo, como es el producto insignia, la agricultura colombiana, como es la caficultura. Y durante mucho tiempo fue emblemático en exportaciones, ahora es importante todavía. Y lo que busca es la creación de un marco jurídico dirigido a brindar apoyo a pequeños caficultores y recolectores del producto del territorio nacional. Pero aquí se agrega y se vinculan los recolectores del producto. Aquellos andariegos a muchas partes son de la zona, otros de otras zonas que se movilizan en tiempo de cosecha. Como autor de la iniciativa, el senador del Centro Democrático, Alejandro Corrales, ratificó el compromiso de su bancada con los caficultores del país. Mejorar las condiciones de vida de los caficultores de Colombia, que incentiva el consumo de café en nuestro país, que crea el programa de donación Quiero a los Caficultores, y que además está diciendo que el café es la bebida nacional de nuestro país. Estamos muy contentos, queremos agradecer a la plenaria del Senado, a los congresistas, y felicitar a todas las 540.000 familias caficultoras del país. Igualmente, otro proyecto de ley avalado por el Senado fue el que otorga la categoría de distrito turístico, cultural e histórico al municipio de Puerto Colombia en el departamento del Atlántico. El senador barranquillero Armando Benetti destacó el legado histórico y de comercio aportado por el municipio. Y fue el puerto más grande, se decía en ese momento. Y por ahí entró toda la cultura de Colombia. Entró absolutamente todo. Cuando llegaba a Puerto Colombia, se legaba hasta Onda y de ahí para arriba era emburrito, señor presidente. También quiero anotar que Puerto Colombia, a pesar de que tiene una ubicación inigualable, está al lado del mar, al lado del río, de las 60 ciudades más importantes del mundo. Los 56 están al lado de un río o de un mar. Y todo tiene que ver con un modelo económico que se forzó en los años 60, 70 y 80, en lo que todo el modelo económico del país le dio la espalda al mar, incluyendo los mismos costeños. Y hasta ahora estamos rescatando esa vocación de ser comercial otra vez. Voces del Senado 3.000 millones de dólares de cupo de garantías de la nación, principalmente para la atención de la emergencia invernal que afecta al país, podrán ser utilizados por el gobierno nacional, gracias a la aprobación de un proyecto de ley cuyo fin es ampliar el cupo de endeudamiento del Estado. Rodrigo Meléndez con más información. El ponente Fernando Nicolás Araujo, del Centro Democrático, expuso ante sus compañeros de la Comisión Tercera la importancia de aprobar este proyecto. Digamos, el punto de mayor necesidad en este momento es la isla de Providencia, que requiere de un gran esfuerzo y que el presidente Duque se ha comprometido en reconstruir en 100 días. Por eso, pues, pensamos que esos 3.000 millones de dólares también son una cifra prudente, pero necesaria para otorgar garantías que puedan ser útiles para que las entidades públicas y las entidades territoriales, los bancos de desarrollo tengan la capacidad suficiente para acceder a crédito multilateral con otros bancos de desarrollo internacionales que puedan darle la mano en estos momentos. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, destacó los alcances de la iniciativa. El cupo que tenemos actualmente es un cupo que nos lleva cómodamente hasta comienzos del año entrante, es decir, el afán que tenemos se debe exclusivamente a que ya más o menos en el primer trimestre del año 21 vamos a estar limitados en materia de cupo. Por eso venimos con la prudencia del tiempo a someter esto a discusión con ustedes. Desde el Partido Liberal, el congresista Mauricio Gómez Amín respaldó el proyecto. Y también desde el liberalismo darle el voto de confianza al ministerio con este proyecto de ley. Y esta comisión debe estar tranquila aprobando este proyecto de ley porque este gobierno por encima de todo es un gobierno decente, que los recursos los utiliza de manera decente, no los despilfarra, que al contrario presidente los invierte en la gente más necesitada de Colombia. Entre tanto, el senador Iván Marulanda de la Alianza Verde puso reparos a esta iniciativa de origen gubernamental. Y si nosotros vamos pasando así de derecho, diciéndole al gobierno a todos que sí, vaya, en deudes, sin saber con qué prioridad va a utilizar esos recursos, por qué esos recursos y no otros, y qué va a hacer con las necesidades fundamentales de desempleo, de hambre, de desescolarización, de la propia pandemia. Es que vamos ya camino a los 40.000 muertos en este proceso. El gobierno qué realidad está viendo. Si la realidad que está viendo es la que viene y nos explica a nosotros, estamos viendo realidades muy distintas. El proyecto pasará a la plenaria del Senado, donde surtirá su cuarto y último debate. La Comisión Sexta del Senado, reconociendo las dificultades de los colombianos ante el acceso a la información y la cultura en el país, aprobó en sesión no presencial dos proyectos que avanzan su trámite en el legislativo. El primero busca que el servicio de Internet sea un servicio público esencial a todos los colombianos, e igualmente el segundo proyecto va orientado hacia la creación de un registro único de instrumentos musicales a cargo del Ministerio de Cultura. Los detalles con Margarita Arias. Dado los altos costos en las tarifas de Internet que en el país pueden costar 2.5 veces más de lo que se paga en otras latitudes, la iniciativa contempla fortalecer el ancho de banda ofrecido a la accesibilidad de la información para quienes se encuentran en las zonas más apartadas sin importar su estado, mejorando incluso la calidad de servicio que se presta actualmente. Al respecto, la senadora del partido Cambio Radical, Ana María Castañeda, expresó. Por cada 100 habitantes, solo 13.8 cuentan con acceso a Internet fijo. De ahí la importancia y el impacto de este proyecto. Este proyecto de ley consta de dos artículos, incluyendo la vigencia, y bueno, empecemos por el objeto. Esta iniciativa tiene por objeto establecer dentro de los servicios públicos de telecomunicaciones el acceso a Internet como uno de carácter esencial. ¿Con qué fin? Con el fin de propender por la universalidad para así poder garantizar y asegurar la prestación del servicio de manera eficiente, continua, permanente, permitiendo así la conectividad de todos los habitantes del territorio nacional, en especial de la población que, en razón a su condición social o étnica, se encuentre en situación de vulnerabilidad o en zonas rurales y apartadas de nuestro territorio nacional. De igual forma, la senadora y vicepresidenta del partido FARC, Griselda Lobo Silva, acotó que con este proyecto se podrá llegar el Internet a la Colombia profunda. Yo saludo esta iniciativa porque de una u otra manera nos va a permitir que el Internet deje de ser un privilegio para algunos y se empiece a tener en cuenta los territorios más abandonados, incluso los más impactados por el conflicto. Porque realmente es preocupante que en pleno siglo XXI, a cuatro años de haberse firmado un acuerdo histórico para terminar con la guerra y mitigar las desigualdades, solo hasta ahora nos estemos permitiendo la oportunidad de avanzar. Por otro lado, fue aprobado el proyecto que busca que los músicos del país puedan acceder a registrar sus instrumentos, para así, al momento de pérdida o robo, puedan ser fácilmente identificados. También la iniciativa permitirá la creación de una base de datos para instrumentos musicales que esté a cargo del Ministerio de Cultura, esto con el fin de que sus dueños puedan registrar y acreditar la propiedad de su instrumento y tengan la opción eventual de aseguramiento. El senador proponente, Jonathan Tamayo, indicó. El objetivo de este proyecto de ley es crear una base de datos para instrumentos musicales que esté a cargo del Ministerio de Cultura, esto con el fin de que sus dueños puedan registrar y acreditar la propiedad de su instrumento, para que con los datos consignados en el registro se les pida un número y tenga la opción eventual de aseguramiento. En mi calidad o en mi situación de artista, siempre aplaudo esta importante iniciativa por ser un gran aporte para este gremio. Las iniciativas pasan a su siguiente debate en la plenaria del Senado. Yo trabajo en el Senado. Estoy muy orgullosa de trabajar para mi país. Hoy es día de plenaria. Hay mucha actividad y expectativa. Los medios de comunicación están atentos. El Canal Congreso despliega la tecnología necesaria para la emisión en directo. Pero hoy es diferente. Será desde casa. Al igual que millones de personas, hoy trabajamos desde casa. Los horarios cambiaron. La oficina es nuestro hogar. Combinamos los oficios con los compromisos laborales. Los enlazamos con nuestros compañeros en una videollamada. Los jefes deben coordinar y obtener lo mejor de su gente. Y de paso, dar apoyo emocional. Esta situación nos tomó por sorpresa. Los hemos adaptado. Con algo de fricción. Porque el cambio nos exige. La mayoría de las dependencias del Senado estamos trabajando desde casa. Otras deben hacerlo desde el Capitolio. El Senado no ha parado ni lo hará. Nos reinventamos. Nos adaptamos para seguir cumpliendo nuestra labor con honor desde casa. Mi Senado. Nuestra casa. En honor a su trayectoria, su trabajo sociológico y aporte para la paz, la Comisión Segunda del Senado aprobó en primer debate el proyecto de ley 153 de 2020, por medio del cual la nación exalta memoria, vida y obra del escritor, historiador, sociólogo y periodista Alfredo Molano Bravo. De igual forma, otros tres proyectos que rinden homenaje a Bolívar, Huacarí y a la Escuela Naval de Cadetes, tuvieron luz verde por parte de los integrantes de esta célula legislativa. El periodista Bilival Beltrán con más información. El senador Antonio Sanguino del partido Alianza Verde y ponente del proyecto celebró y expresó que el periodista e historiador Alfredo Molano Bravo fue un gran aportante a la construcción de la paz en Colombia y resaltó además el acompañamiento de varios senadores de su bancada. Su trabajo sociológico logró transformar el objeto, las metodologías, las estructuras narrativas, también del oficio periodístico, porque su trabajo sociológico tuvo una arista en la producción periodística, en la investigación periodística, que lo llevó, digamos, o que derivó en importantes reconocimientos. Y todo ello terminó con un aporte enorme en el proceso de celebración del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC. Y luego su participación en la Comisión de la Verdad. Y yo quiero, en la rendición de esta ponencia, aclarar que en ningún caso, en los cinco artículos de este proyecto, se obliga al Gobierno Nacional a incorporar partidas presupuestales para la implementación de este proyecto de ley. Por otro lado, en la Comisión Segunda también fue aprobado en primer debate el proyecto de ley 259 de 2020 Senado, el cual busca rendir homenaje al municipio de Bolívar en el departamento del Cauca. El senador José Luis Pérez, del partido Cambio Radical, expresó lo siguiente. ...y reconocer la existencia del municipio de Bolívar en el macizo colombiano, en el departamento del Cauca, por haber sido abrigo albergue de las tropas libertadores del libertador Simón Bolívar. De igual forma, fue avalado por la Comisión el proyecto de ley número 247 de 2020 Senado, por medio del cual la Nación conmemora los 85 años de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla, donde como ponente el senador Luis Pérez resaltó. Este proyecto de ley busca conmemorar los 85 años de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla. No solamente rendir homenaje a esa fecha, sino a través de ella a la Escuela de Formación, esa formación de profesionales idóneos en la tarea en la mar en nombre del país, como es la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla, que cumple con su tarea integral de formación naval de la Armada Nacional. También busca exaltar el nombre de la institución. El 3 de julio del 2022 cumpliría los 85 años. La iniciativa número 230 de 2020 Senado, en la que se conmemora y rinde homenaje al municipio de Guacarí, fue la última en este paquete de proyectos en ser aprobadas, de la cual el ponente fue el senador John Harold Suárez por el Partido Centro Democrático, de lo cual habló al respecto. Consta de seis artículos, incluyendo la vigencia. El objetivo de la presente iniciativa es vincular a la Nación para que se asocie y rinde homenaje al municipio de Guacarí, Valle del Cauca, con motivo de la celebración de los 450 años de su fundación del 2020. En disposición a lo anterior, se establecen medidas para garantizar financiación de la inversión pública en materia de infraestructura de desarrollo sostenible, siendo una oportunidad para superar y fenecer las brechas sociales de la comunidad, generando que éstas sean partícipes en el desarrollo económico del país. Voces del Senado Las comisiones primeras conjuntas, luego de una extensa discusión, avalaron la iniciativa que busca modernizar y reformar el actual Código Electoral que rige desde el año 1986. El nuevo Código contempla reformar la paridad de género en la política, permitiendo la mayor participación de las mujeres en las listas a corporaciones públicas, así como cambios en la inscripción de cédulas, aumento en la hora del cierre de las elecciones, la posibilidad de implementar mayor tecnología en las votaciones, regulación en las encuestas, entre otras medidas. Al respecto, el senador liberal Miguel Ángel Pinto, como presidente de la Comisión, reconoció el esfuerzo de sus colegas y el impacto que esta medida contiene. Sé que fue un trabajo de varios meses en la elaboración de la ponencia, de todos, todo el equipo, los 17 ponentes de Primera de Senado y los 18 de Cámara, la preparación de la audiencia pública, las reuniones que hicieron con las diferentes entidades, en la participación en las comisiones accidentales. Fue un trabajo de verdad bastante ardo. Felicitarlos a todos por estas más de siete sesiones que duró la discusión, cerca de 100 horas de debate del Código Electoral. Les quiero expresar de verdad una felicitación. A su turno, el registrador nacional Alexander Vega resaltó la importancia del consenso al que se llegó por parte de los miembros de la célula legislativa para la modernización del Código Electoral. Acá lo que se ha construido es el mayor consenso después de mucho tiempo. El último Código Electoral no lo hizo el Congreso de la República. Era una facultad que tenía el presidente de la República antes de la Constitución del 91, con la Constitución del 86, que los códigos los sacaban, estatutariamente los sacaba el presidente a través de un decreto. Se aprovechó la pandemia para hacer un trabajo académico con universidades, con organizaciones políticas, con movimientos políticos. Y yo creo que el éxito del Código es el consenso. Darles gracias especiales a todos los miembros de las comisiones primeras. La iniciativa continuará su trámite en la plenaria del Senado. Voces del Senado La Comisión Sexta del Senado aprobó con nueve votos a favor y uno en contra el proyecto de Ley 099 de 2020, por medio del cual se promueve el acceso de quienes hayan prestado servicio militar obligatorio a la educación superior. La iniciativa busca otorgar indulto de créditos hasta del 100% a los jóvenes que prestaron su servicio militar y que en puntaje del CISBEN su resultado sea inferior a 60 puntos. Más información con Margarita Arias. La medida establece que el Ministerio de Defensa recaudará ese dinero mediante un fondo de compensación militar y que existirá una priorización a quienes accedan a estos créditos condonables si no se recauda la totalidad de los recursos teniendo en cuenta el puntaje del ICFES. Además, esos créditos se realizarán mediante la creación de un fondo administrativo por el ICTEDS, el cual será nutrido con recursos del Ministerio de Defensa. La ponente senadora del Partido Centro Democrático, Rubi Chaui, entregó más detalles sobre el proyecto. Nosotros lo que buscamos es otorgar unos créditos condonables a los reservistas de primera clase, es decir, ¿quiénes son ellos? Los jóvenes que hayan terminado satisfactoriamente su servicio militar y que no tengan los medios económicos para costearse una educación superior. El senador del partido Alianza Verde, Jorge Guevara, por su parte sostuvo que el Gobierno Nacional debe inyectar presupuestos a las universidades públicas, pues insistió que la matrícula debe ser cero y también se debe aumentar la cobertura. Esa no es una política para llevar al país al desarrollo brindándole universidad. La universidad tiene que ser un proyecto universal, ¿sí? La verdad me parece que eso terminamos siendo, entonces, un apoyo a los reservistas, un apoyo a los del CISBEN, un apoyo a los... No, nosotros necesitamos una política pública para que haya de verdad un proyecto de universidad pública para los jóvenes de nuestro país. A su turno, el senador liberal Iván Darío Agudelo expresó su respaldo al proyecto y afirmó que de esta manera se le brindan herramientas a los jóvenes bachilleres para tener una mejor preparación académica. Es un buen mensaje, doctora Rumi, con este proyecto de ley, recorrer que hay mejor camino para nuestros jóvenes en la educación y que se puedan destinar recursos de la defensa para tal fin. Este proyecto de ley busca dignificar y poder dar un futuro a todos los jóvenes que prestan el servicio militar y que salen con grandes aspiraciones para su vida y se encuentran con una dura realidad al no tener las suficientes oportunidades para continuar sus proyectos de vida. Voces del Senado Dos iniciativas destinadas a establecer reglas de juego para la no competencia y estimular el empleo juvenil se aprobaron en su primer debate en la Comisión Tercera del Senado. El periodista Rodrigo Meléndez nos cuenta más detalles. Las cláusulas de no competencia, mediante las cuales dos personas o entidades acuerdan no competir en determinados mercados, vieron la luz esta semana en la Comisión Tercera. La ponente, Emma Claudia Castellanos, de Cambio Radical, explica su alcance. Este proyecto tiene cinco artículos. El primer artículo es el objeto de la ley. El segundo artículo contiene la definición mejorada de cláusula de no competencia. El tercer artículo establece los requisitos para que sea válida la cláusula. El cuarto artículo establece criterios de interpretación de la superintendencia de industria y comercio. Y el último tiene vigencia. Otro proyecto de ley que se aprobó es el que entrega beneficios tributarios a empleadores que contraten jóvenes. Su autor, el senador del partido Mira, Carlos Eduardo Guevara. Nuestro sentir en este proyecto es poder ayudarle a los pequeños empresarios a estos emprendimientos que están germinando, muchos de ellos sin recurso de efectivo para poder emprender. Y queremos darles un incentivo a estas empresas que no solamente quieren emprender, sino que quieran apoyar a los jóvenes. Muchos de estos emprendimientos son de jóvenes. Hemos hecho, digamos, un balance a nivel nacional y ellos nos han manifestado que se requieren medidas tributarias, al menos para poderse sostener durante los primeros años y competir, digamos, en las condiciones justas y tener flujo de caja para, en cierto modo, llegar a la etapa de desarrollo de sus empresas. El congresista Gustavo Bolívar de la lista de la decencia hizo reparos a la iniciativa, pero anunció voto positivo. No es que no estemos de acuerdo con el incentivo al desempleo juvenil, que es uno de los más altos junto con el de las mujeres, pero sí hemos visto que cada vez utilizamos este pretexto para bajarle y bajarle y bajarle impuestos a las empresas. Y la experiencia mundial, la experiencia internacional y la nuestra también, dice que no han sido eficaces estas rebajas de impuestos porque el desempleo se mantiene. Puede ser muy impopular votar en contra de este proyecto. Definitivamente voy a votarlo positivo, pero quería dejar esta constancia. El ponente Edgar Palacio, de Colombia Justa Libres, agradeció al senador Bolívar y entregó detalles del proyecto. Este proyecto de ley no afecta para nada, no va a afectar al recaudo de impuestos porque es incentivos para crear nuevas empresas, es decir, para conseguir inversión que en los municipios y ciudades que se requiera o que tenga un durante cinco años mantenga un desempleo juvenil por encima del 18% de manera constante, sea atractivo para atraer nuevas inversiones que generen ese empleo en sociedades comerciales, de tipo industrial, agropecuario, etcétera. Voces del Senado Los mensajes en las redes sociales durante la presente semana inician con buenas noticias para los caficultores y las víctimas. El senador Alejandro Corrales, en su cuenta, arroba Alejo Corrales CD Trino Nos alegra poder anunciar que la plenaria del Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley 065 que busca contribuir al bienestar de las más de 540.000 familias caficultoras del país, además de incentivar el consumo interno de café y declararlo bebida nacional. En su cuenta, arroba Iván Cepeda Katz, el senador dijo Gran trabajo de mis colegas arroba Pizarro María Jo, arroba Hoyos John Jairo y arroba Roy Barreras a liderar la prórroga de la ley de víctimas por una década. La senadora Emma Claudia Castellanos, en su cuenta, arroba Emma Claudia C, dijo Hoy presenté proyecto de ley numeral Protección de Inversiones que tiene la finalidad de proteger la actividad negocial a través de la cláusula de no competencia para blindar la inversión, el cumplimiento de contratos y ayudar a las pymes. Y a propósito de la modificación del Código Civil de 1873, en su cuenta, arroba Roy Barreras, el senador escribió Mi posición sobre el proyecto de penalización del aborto declarando persona a los embriones. El proyecto implica la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo y la penalización de la anticoncepción y la penalización de la fertilización in vitro con todo y lo absurdo que así parece. En su cuenta, arroba Gustavo Bolívar, el senador dijo Como progresistas luchamos contra las injusticias hacia la población más vulnerable y una de ellas es la desigualdad de género. El protocolo en construcción debe ser parte de una política pública amplia. El senador John Moisés Besaile, en su cuenta, arroba UTL John Trinó Hoy en Comisión Sexta de arroba Senado GoCo aprobamos en tercer debate proyecto de ley que permite que el internet sea declarado como esencial y así garantizar cobertura universal. Su opinión también cuenta. Esperamos sus comentarios en arroba Senado GoCo Soy JJ Uribe en Voces del Senado Síganos en Facebook como Senado Colombia en Twitter e Instagram como arroba Senado GoCo y a través de la aplicación Mi Senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas Si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado.gov.co Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la Oficina de Información y Prensa Mónica Benguechea Hernández la coordinación de Maritza Pardo Rojas y en el trabajo periodístico Gloria Moncayo Margarita Arias, Rodrigo Meléndez, Bilival Beltrán y quien les habla Alexander Ariza Les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana Somos Voces del Senado Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia